Darío Vittori, señoras y señores, para todos ustedes, claro, las generaciones más jóvenes van a decir ¿y quién era este señor Darío Vittori del cual va a hablar Rodi? Para las generaciones más como la mía, todo el mundo se va a acordar del gran Darío Vittori porque era un italiano inmigrante que había venido a la Argentina muy de chico pero seguía manteniendo un poco hasta ese acento un poco italiano, ¿no? ¿Querés que lo escuchemos un poquitito? No le hubiese puesto ni medio. Vos lo hables de mi guiso, ¿eh? Por favor, y vos no eches más leña al fuego, yo lo estoy hablando del guiso. Estoy preguntando si no le da vergüenza pelearse por codicia, eso. ¿Y quién se pelea por codicia? Ustedes. Ahí lo tenés, Darío Vittori, señor de la Bata Marrón, gran actor argentino pero se había caracterizado por hacer comedias. De hecho, era siempre esperada el domingo a la noche, acá en Mendoza, se llamaban o la comedia de Darío Vittori en una etapa, en otra etapa el teatro de Darío Vittori y eran todas situaciones muy divertidas, comedias, ¿sí? En muchos casos lo que se llama en el teatro las comedias de puerta, que son de enriedos, entonces, ¿viste? Hay muchas puertas en la escenografía, entonces entra uno, sale el otro. Y se va creando toda una situación. Acá, chicos, si me pongo a mirar, no hay nadie vivo. ¿Sabés qué reconocí? Mira, Jorge Barreiro falleció, Darío Vittori se murió en el 2001. Pero ponele, en ese momento, esto que estamos viendo, ¿de qué año es? Esto debe ser década del 80, esto era un éxito absoluto. Seguramente que sí, pero ponele, ¿cuántos años habrá tenido en esta serie? En esta, perdón, en esta serie, en esta novela. Y ahí debe haber tenido unos 60 años, más o menos, porque se murió con 79 años en el 2001. Yo conozco, reconozco muy bien a la mujer de atrás que tiene como una blusa con flores. Claro, María Concepción César. Bien, sí. Cantante, fue vedette de joven, tenía un blomazo. Y ya más grande, muy buena comediante. La rubia, esta no, la otra rubia, también muy reconocida, Perla Caron. Estuvo casada con Andrés Percivale muchos años y después se casó con Gianni Lunadei. Para quien vio Mesa de Noticias alguna vez, Gianni Lunadei, un comediante extraordinario, un personajón tremendo. Y ahí, si vos mirás, muchos son primeras figuras, pero comandados todos por Darío Vítori. Ahora, Darío Vítori tuvo una particularidad. A ver. Y muchos van a decir, no te puedo creer. Darío Vítori fue el primero que se le ocurrió llevar la obra de teatro en Buenos Aires en enero, que Buenos Aires es insoportable en enero, el calor, la humedad, etc. Y dijo, ¿y si la llevo a Mar del Plata? Ah, él fue el pionero en llevar las obras a Mar del Plata. Él es el primero. Cuando el primer año lleva su obra a Mar del Plata, la obra explota. Tiene que meter más funciones, doble función, triple función. Imagínate los que se habían quedado en Buenos Aires muriéndose de calor. Dijeron, no, el año que viene vamos a Mar del Plata. Y así empezó Mar del Plata a convertirse en una plaza teatral de verano muy fuerte. Me encantó. Porque al primero que se le ocurre es a Darío Vítori.